¡Suscríbete! ¿Qué más? Un relevo excelente. No lo creíamos. No lo creíamos. Íbamos mentalidad, una medalla abajo. Pero gracias a Dios y gracias al más grande, Dios nos permite que nuestras piernas exploten y ganar una medalla plata para Pérez Celón, que es una de las más peleadas que nosotros podemos tener.